Vasija con representación ceremonial. Cultura Sican Lambayeque. Perú, del 700 al 1350. Desde comienzos del siglo X hasta aproximadamente 1470, los Chimú fueron extendiendo su dominio hacia los valles situados al norte y al sur del Valle del Molche, en el que se situaba su capital, Chanchan. En su avance hacia los valles más septentrionales incluyeron a los pueblos Lambayeque, que todavía conservaban rasgos del estilo del mismo nombre, que plasmaron en su cerámica junto a los nuevos elementos Chimú. Esta vasija es un ejemplo de esa fusión entre elementos Chimú y Lambayeque, presentes estos por ejemplo en la forma de la botella y el pico de la misma, así como en el atuendo de las personas que portan una especie de litera semejante a las que se han documentado en sitios Lambayeques y Can. Todo ello nos permite suponer que este ejemplar fue elaborado en el área lambayecana en un momento temprano de la expansión de los Chimú hacia el norte.